de la ciudad 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 de la mundo, parameños se disponen a ir a las urnas el domingo en medio del temor de violencia electoral y unas disputadas elecciones presidenciales. Esta es la emisión estelar. De Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches y bienvenidos a este espacio informativo listos para llevarle todas las noticias del día a Emilio. Así es María Luisa, todo está listo. Buenas noches y buenas noches a usted que noche a noche nos deja informarle así que entramos de lleno con la información. INDE Energía para Todos Presenta Iniciamos. El velorio del aficionado Crema, asesinado ayer por jóvenes con camisolas rojas en el trébol se llevó a cabo en San Miguel Petapa a donde llegaron jugadores del equipo comunicaciones que hicieron valla en homenaje póstumo. Todo esto sucede en el día de su cumpleaños. Hoy llegaba a su mayoría de edad. Los jugadores de comunicaciones llegaron a la iglesia Luz de Vida en San Miguel Petapa donde era velado Kevin Díaz. Desde que tenía seis años su padre lo llevaba al estadio para que presenciara los partidos de su equipo. Hoy, en su despedida final, hasta su caja llevaba el color que identifica a los cremas. Familiares lo lloraron en el momento que dejaron una camisola blanca sobre el ataúd. Hay que prestarle atención a la ciudadanía Hay que salvaguardar la integridad de todo ser humano La novia de Kevin Díaz nos relató cómo fueron perseguidos por la turba con la camisola de los rojos Yo me metí a un local y la hermana se metió al otro y él se metió donde yo estaba y empezaron a pegar y él se asustó y se salió. De ahí ya no lo vi pero dice la hermana de que lo llevaban del pelo Asegura que antes vio la presencia policial Pero ahí estaba la policía y no hizo nada hasta a un lado se hicieron y ya cuando lo vieron que él ya iba Buscaron refugio en los locales del guarda y al momento de regresar con él lo encontró en el suelo ensangrentado e inconsciente Minutos después falleció La causa de muerte que establece el forense del instituto son heridas punzocortantes en región tóraco-abdominal por arma blanca Jerónimo Díaz mediante una denuncia pidió el cierre del estadio del Trébol Los fines de semana estudiaba él y sacó su carrera cuál era él se había recibido y quería estudiar en la universidad pero lo examinaron pero no, no, no por un examen pues él no pudo entrar Por una Guatemala en Paz Ana Lucía Morales y Bayron Secaida De hecho hay un video que circula en las redes sociales donde se observa cómo un grupo que portan camisolas del Club Social y Deportivo Municipal bajan de la pasarela que está ubicada en el Trébol del lado de la zona 11 se puede observar cómo Kevin Díaz se escapa de la turba corre y es alcanzado de un hombre que lo derriba al suelo tras una patada vuelve a escapar en busca de un refugio en uno de los locales de aquel lugar la agresión de los que portan la camisola roja sigue se observa cómo algunos los lideran luego se escucha el acercamiento de una patrulla policial y corren todo mundo huyendo En el Congreso la tragedia ocurrida ayer desató declaraciones en relación a los responsables de los niveles de violencia que se dan en torno a los partidos de fútbol Los incidentes entre aficionados de los equipos de fútbol y la violencia que se genera desde los graderidos es una responsabilidad directa de los dirigentes de fútbol afirmó el presidente de la Comisión de Deportes José Gándara pedirá explicaciones a los dirigentes sobre la falta de control en los alrededores del estadio del Trébol y la incitación a la violencia de las llamadas barras bravas Yo creo que sí es responsabilidad de los dirigentes es responsabilidad también de los dueños de los equipos deben existir campañas de prevención donde no se incite a la violencia Yo el estadio del Trébol lo suspendería por lo menos por un año o más porque no reúnden las condiciones de seguridad En la misma línea se expresó la Procuraduría de los Derechos Humanos Bueno, los dirigentes deportivos desde el momento de la convocatoria deben hacer un llamado creo yo para que los aficionados no tomen esto como que es una guerra Gándara criticó la pasividad de las fuerzas de seguridad e invitó a los dirigentes a prohibir la organización de grupos violentos Iban cerca de 12, 15 fanáticos y voy a ser claro con camisolas de municipal con palos en la mano entonces ¿cómo es posible que las fuerzas de seguridad dejen que estas personas transiten en la vía pública amenazando a todas las personas que iban a su alrededor? La violencia ahora en el deporte es una brasa para el Partido Patriota el oficialismo aseguró que trabajan en iniciativas de ley para controlar los eventos deportivos En un evento donde hay demasiada gente donde se convierte masivo es muy difícil controlar las actitudes cuando son en masa Por uno, Guatemala en paz Ben Keichin y Noem Medina Como vemos la violencia en el fútbol y las medidas que las autoridades deben tomar continúa siendo un tema pendiente por ello diversos representantes del deporte manifestaron este día su postura La muerte de Kevin Díaz forzó a la Federación de Fútbol a tomar la propuesta que el Ministerio de Gobernación formuló semanas atrás cuando la violencia en este deporte no había cobrado la vida de nadie Ellos plantean por ejemplo tener un registro de las porras poder tener cámaras en los diferentes escenarios deportivos obviamente identificar a las personas que constantemente están involucradas en hechos vandálicos El comisionado presidencial del deporte se reunió este día con dichas entidades para manifestarse Sí creo que se debiera jugar sin aficionados la fase final del torneo nacional de fútbol y que obviamente a partir de ahí se haga todo un trabajo a marchas forzadas digamos a todo nivel a alto nivel tanto el Ministerio de Gobernación a nivel de diputados también para poder legislar lo más rápido posible leyes que permitan también pues erradicar este tipo de cosas El Club Comunicaciones sugirió que independientemente de la asistencia o no del público sea el gobierno quien tome el control de la seguridad en el fútbol Pruna Guatemala en Paz Luis Sacché y Lourdes Hércules Indy Energía para Todos presentó Hay más noticias vienen después de la pausa acompáñenos Enseguida lista de candidatos a fiscal llegará a la presidencia cuando Otto Pérez esté fuera del país Y más adelante largas colas en las afueras de la Dirección General de Armas y Municiones ¿Por qué? Se lo decimos cuando volvamos ¡Gracias!